Hola, bienvenido a Metal Plus Televisión, y estamos en una noticia de las grandes, esas que no te van a caber en los bolsillos, y posiblemente, hagan regresar a jugadores que jugaron en 2017. Un ejemplo sería, el regreso de Paxiego Dero 2. La 17.0 traerá grandes cosas grandiosas desde que sacaron la primera vez del modo asedio A de dos años. De hecho, se cumple el segundo aniversario del estreno del modo asedio. Pero antes de hablar esto, os informo un poco de algunas mini noticias que he buscado yo. Vamos a empezar con el tema de heredadas. ¿Cuándo meterán un mapa de heredadas? Lo mismo que conseguir elfa. Ok no, he hablado con los de Pixel Gun 3D, y me han dicho que mucho más tarde, por lo que tendremos que esperar más tiempo, KIDA salga de tres actualidadiones, para arriba. Pero del momento, no planean haber un nuevo mapa de heredadas. Vamos con la última mini noticia. Ahora usted puede jugar Pixel Gun 3D en la Xbox. Pare de que lo digo de broma, pero lo que digo es real. Es Operic Incorporated, un canal inglés muy llamado por muchos jugadores, ha subido un vídeo en el que se puede ver cómo puedes jugar con una Xbox con un dispositivo de iOS. Tendrá que haber una especie de tutorial de cómo conectarlo, pero seguro que habrá tutoriales de cómo conectar un mando de la Xbox en un iPhone de gama media o alta. Aquí dejaré una imagen de los controles para jugar en la Xbox, y el que sepa cómo conectarlo en Pixel Gun 3D, tiene suerte si eres ProPlayer en Minecraft. Y ahora pasamos a la gran noticia de hoy. Estaba tranquilo como siempre, y les dije a los de Pixel Gun 3D que si hay alguna novedad del mundo Odinco. Y lo que me contestaron fue lo siguiente. Tenemos algo más grande que el mundo Odinco. Yo al ver esto, estaba impresionado y decidí esperar repadientemente hasta encontrar alguna noticia sobre el proyecto más grande. Y sí. Hoy, 1 de noviembre de 2019, vemos la mejor noticia de Pixel Gun 3D que jamás habrás encontrado. Por fin, después de tanto tiempo, van a añadir todo lo que quedaba de Asedio en la 17.0. Para que me entendáis, os diré lo que tiene planeado Pixel Gun 3D. 1. Ampliación del mapa del Asedio 2. Nuevas mecánicas en el modo de juego Asedio. 3. Utilidadión de objetos de la fortaleda, que hasta el momento no se utilizaban como Jeep, hologramas, degeneración de mascota secretera. O sea lo que están planeando es el regreso del modo Asedio. Para que veáis que tiene mucha conexión, fíjense en esta imagen. Aquí se puede ver que están habiendo obras en una fortaleda. Y si os fijáis bien, esto es el castillo, esto es la escalera y ahí hay una puerta. Vos paredes a las fortaleras de ahora. Y esto demuestra que en la 17.0, tendremos todo lo que faltaba de Asedio. Y una posibilidad de battle royal privado. Aunque esto yo lo considero una teoría. Pero si lo metiesen, sería otra cosa mejor para que la 17.0, esté muy espectacular. Y aquí termina las noticias de hoy. Ya saben que pueden dejar un like, vamos a intentar superar a Pixel News. Así que suscríbete a este canal y nos vemos con más noticias. Adiós máquinas.